Hola, muy buenas tardes, espero se encuentren bien, reciban saludos, bienvenidos a mi canal Placer de Cocinar, el día de hoy prepararemos una receta muy fácil y rica, tres filetes de pescado, los voy a lavar, limpiar, mantequilla, vamos a necesitar una cucharada de mantequilla para cada filete, el jugo de un limón, sal, pimienta, un chile serrano, según el picante que le quieran dar a ustedes, uno o dos chiles, un ajo, hojas de pasote, la cantidad que ustedes deseen, y cebolla rebanada, primero vamos a licuar el jugo de limón con su ajo y el chile serrano, vamos a formar una salsa para nuestros pescados, vamos a envolver los filetes en papel aluminio, que queden como tipo carterita, el filete ya lo salpimente, vamos a agregarle su trocito de mantequilla, sus hojas de pasote, su cebolla y la salsa que preparé con el ajo, el limón y el chile, ya que esté ya preparado lo vamos a asar en un comal, con la mantequilla va a ir derritiendo y se va a ir cociendo el pescado, un comal caliente, ya tengo cociendo mi pescado, que envolví en papel aluminio, vamos a esperar hasta que ya esté cocido para servir, ya que soltó sus sabores, el sabor de la mantequilla, sus demás olores, es como ya tenemos nuestro rico pescado empapelado, más bien es un pescado con limón, queda muy delicioso, lo podemos acompañar con un arroz blanco, lo que ustedes sea de su preferencia, bien, espero les agrade, que estén bien, pronto estaré compartiendo más recetas fáciles, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.